El recuerdo que tengo es como familia. Todo el mundo quería hacer el taller con él. Era carismático, seguro de él mismo. Era como un dios para nosotras, como que la admirábamos. Lo que él decía se hacía. Y se hacían ejercicios donde había mucho contacto, mucho piel con piel. El problema es que él estaba siempre dentro de los ejercicios. Eran con las luces apagadas hasta que empezaron los besos en el cuello y cuando se acercaba más. Estábamos de bolo con la inestable, tenía 15 años. Como siempre, él intentó repartir las habitaciones. Lo recuerdo muy largo y soy incapaz de saber cuánto tiempo pasó. Si cierro los ojos veo el techo de la habitación. Amarillo.